Río Caudaloso Déjame pasar Déjame pasar A ver a mi China Tras del sapallau Tras del sapallau Déjame pasar No soy de aquí, no soy de allá 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 Río Caudaloso De la banda del Chaco de Orán Del Chaco de Orán Del Chaco de Orán No soy de aquí, no soy de allá 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 No soy de allá